Es que es maravilloso la red de mercadeo porque lo puedes hacer en cualquier lado, lo puedes hacer en el colegio, en los niños, siempre tener presente que si no hablas de tu negocio, que si no hablas de tu producto, que si no hablas de tu producto también financiero, en el momento que dejes de hablar de ellos es como cerrar la puerta de la papelería. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos hasta la cocina. El día de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a ti mujer lo único que te definía era ser la esposa perfecta, la mamá de los hijos perfecta y de repente resulta ser que tu vida cambia y ahora hay que generar y ahora hay que producir y ahora hay que reconciliarte con la mujer emprendedora, con la mujer poderosa, con la mujer autosuficiente? ¿Qué pasa en ese proceso? De eso vamos a estar hablando con Viviana Espinosa Ordaz. Hola, Elios. ¿Cómo estás, Viviana Espinosa? Bien, muy bien. La verdad, muy contenta. Me encanta. De compartir esto que es un tema sasasazo porque pasa bien seguido. Pasa muy seguido. Seguido. Platicaba yo con mi abogado y resulta ser que cerca de seis de cada diez matrimonios actuales se divorcian antes del año tres y más de la mitad de esos ya con chilpayates. Entonces, este sueño infantil un poco retrógrado de los hombres proveen, las mujeres contienen, a ti te toca traer el dinero y a ti te toca ser la mamá y usted va a estudiar, hombre va a estudiar, usted mujer no va a estudiar, usted le toca hacerse cargo de una casa. O sea, claramente es un paradigma que ya cambió, pero que no necesariamente nadie te prepara para esa nueva realidad. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la energía femenina? Pues yo creo que nos hemos ido a los extremos. O sea, ahora el tema del empoderamiento de la mujer ha sido completamente distinto a lo que estás hablando hace algunos años atrás. Y eso también ha abandonado mucho a las familias, pero sí es importante y creo que buscar estas opciones, estas aperturas para poder vivir tu experiencia de mamá, pero también no perder el tema de sentir que puedes aportar algo a la familia. Eso es muy importante. Tu energía cambia hasta en la relación de pareja. Saber que puedes aportar algo al matrimonio, que puedes aportar algo a tus hijos sin tener que estirar la mano, sin tener que decir. Mi amor, dame dinero para comprarte el regalo del día del padre. Eso te hace sentir importante y creo que es algo que tenemos que aprender a hacer, porque nos enseñas, como bien dices, hacer la mamá, cocinar, atender a los niños. Pero no nos hablan de todos estos negocios que puedes hacer siendo mamá. Y creo que es muy importante dar esa información abiertamente y decir que sí existe, existe. No, bueno, y claro que existe y de los últimos años para acá está casi casi obligación de la mujer de salvaguardar su propio poder, su poder personal. Muchísimas mujeres entregan su poder personal, su autoestima, su dignidad, su integridad por someterse al juego de roles y por someterse a jugar el papel de la pareja, de la mamá, de la esposita linda. Y luego resulta que pasa el tiempo y no solamente se debilita tu mismo poder personal, sino que a ver, pues pasa el tiempo y te divorcias y sucede la vida. Y cuántas mujeres te has encontrado como líder de multinivel que eres, pues que de repente están en la coyuntura de que 20 años no hicieron nada de su vida y no saben ahora producir y no saben generar y no saben dónde están, dónde se encontraron, dónde se dejaron, cómo me reencuentro a la mujer poderosa que vive en mí. Algo que yo he visto que tú haces espectacular es tomar a esas mujeres y reconstruirlas y reconectarlas con su poder. Les platico, Viviana es líder de una empresa de multinivel, bueno, de varias empresas, pero ya de varias, no? Pero tienes una comunidad de cerca de 27 mil personas y de ellas, pues muchísimas son esto, mujeres que llegan así, destruidas, con la autoestima muy caída. Los hijos ya crecieron, no las pelan, el marido ya se fue o nunca estuvo y de repente tienen que reencontrar el poder personal para poder darse cuenta de que pueden, de que son poderosas. Cómo lo haces? Cómo? Cómo conviertes? Tiene que ver el Dios a través de un crecimiento personal. Tienes que trabajar en ti, porque evidentemente este paso, este perderte en tu profesión. Yo estudio una carrera, tengo una licenciatura, realmente me encanta mi carrera, pero no me pude desarrollar abiertamente por el tiempo que necesitaba tener en esta carrera. Entonces vienen los niños y empiezas a tener esta pérdida, esta pérdida de soy la mujer que puede hacer un trabajo y al pasar el tiempo, definitivamente lo que lo que llega a pasar es que encuentras pues muchos miedos. Cómo lo voy a hacer? Cómo vuelvo a tocar puertas? Quién me va a recibir en el tiempo que yo puedo ofrecer a cualquier empresa? Entonces yo creo que lo primero que puedes o debes hacer es trabajar en tu desarrollo personal, en creer otra vez en ti, en eliminar esos miedos y empoderar, pero en un empoderamiento con inteligencia, un empoderamiento con herramientas. Es decir, no vas a la conferencia y sales empoderada y después si no se trata de salir emocionada, sino entender el empoderamiento como hacerte del poder de tengo el poder de cambiar, de transformar, de generar, de producir, de convertirme en lo que me dé la gana convertirme, que es mucho más allá de echarte porras en el espejo y tú puedes. O sea, me estás diciendo que hay una suerte de trabajo personal para primero reencontrarme, porque a muchas de estas mujeres lo que les pasa es que dejan de definirse a sí mismas porque se definieron a partir del matrimonio o de la maternidad o de el rol. Y en el paso del tiempo estos roles dejan de definirte, porque entonces ya no eres la esposa, pero ya no eres la mamá, pero ya no eres la hija de familia. Y es que a lo mejor tampoco eres la licenciada, porque te graduaste hace no sé cuántos años y tampoco. Y entonces y qué soy, dirían en Mérida, qué es hoy, qué es hoy, qué soy. Entonces me estás diciendo, Viviana, que hay una suerte de trabajo personal para encontrar el qué sí soy. Y a partir de ahí, un plan de trabajo con inteligencia, una chamba, una emplea, un empleo formal. A lo mejor no me van a contratar después de 15 años de no estar en la vida profesional. Pues va a ser difícil que me contraten como directora de algo 15 años después. Te van a pedir la experiencia, por supuesto. Y esa experiencia, pues como dices, no es lo mismo haber continuado a lo mejor en tu carrera. Yo soy administradora hotelera y haber continuado la carrera como tal y saber que puedes tener ese back atrás. Y a lo mejor ahorita, 10, 12, 15 años después, a ver, lo que estudiaste capaz que ya ni es, ¿no? O sea, te preparaste para un mundo que capaz que ya ni existe. Dos, los que están recién graduados, pues seguramente están en el nivel de competencia. Competencia es impresionante. Y tres, sigues siendo mamá, sigues siendo pareja. Y tampoco es que puedas competir en tiempo, en disposición. Y no tienes el tiempo para la curva de aprendizaje o para la generación de recursos. Entonces, digamos que tal vez no es la decisión más inteligente ir a competir en esa liga. ¿Qué sí puedes hacer o qué sí pueden hacer las personas que no están viendo? Bueno, una de las cosas que te comentaba justo es trabajar en tu desarrollo personal. Tomar capacitaciones, tomar cursos, leer, leer libros que verdaderamente te puedan ayudar a entender lo que te está pasando en ese momento. Porque si hay un momento de crisis, si llegas a una edad, yo creo que pues alrededor de los 40 años donde dices, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Qué vine a hacer a este mundo? Y cuando te topas con esa pregunta es realmente cuando empiezas a cuestionar todo lo que has vivido. Y es justo cuando estas herramientas que tienes del conocimiento, pues te ayudan a salir adelante. Y a elegir correctamente opciones que por supuesto existen. Estamos hablando de redes de mercadeo, estamos hablando de inversiones, de poder hacer negocios a lo mejor en amigas, a través de las redes sociales. Digo, ¿cuánto dinero no se ha movido a este medio? Y creo que lo que pueda llegar a existir es darte cuenta que existe. Es abrir en conciencia. Abrirte a la posibilidad de qué opciones sí hay. Me estás diciendo que así como hay una red de apoyo de amigas donde ustedes hablan mucho, donde ustedes se conectan y se soportan, se dan soporte unas a otras, pues también se creerán estas comunidades de nanis, estas comunidades de a ver, sea hacer gelatinas, pues las vendo y genero un negocio y genero un emprendimiento. Lo llevo al siguiente nivel y ya no nada más es un comercio de gelatinas, sino un negocio próspero de gelatinas o de pozole o de lo que sea. O sumo mi talento a empresas que ya existen, que ofertan un producto y que necesitan una fuerza de atracción. Y ahí viene toda la industria de las redes de mercadeo, de las venta directa, del network marketing. De hecho, así te conocí, vaya, así justamente te conocí como una líder de veintitantas mil personas. Pero cuando llegan, llegan con dudas, llegan con miedos, llegan con incertidumbres. Entonces, más allá del producto que tú vendas o no, hay que reconstruir esas autoestimas. Y creo que es lo más difícil que haces como líder de redes de mercadeo. Cambiarle el chip a la persona de bienes derrotada, así puedes, créetela y hazla. ¿Cómo haces esa alquimia? ¿Cómo haces ese proceso? Lo más importante es ¿qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? O sea, como lo platicamos en un principio, te casas y te casas para toda la vida. Realmente no te casas pensando que te vas a divorciar. Pero y si sí, y si en el camino no funciona tu matrimonio, estas herramientas que puedas llegar a tener de no dejar de trabajar, de tener este ingreso a lo mejor en los tiempos donde los niños efectivamente en un principio te requieren mucho tiempo. Hay ciertos años que no puedes hacer otra cosa más que ser mamá, pero los niños crecen. Y entonces sabiendo esto, creo que es importante decir hacia dónde quieres ir. ¿Cómo te ves en cinco? Y también hay una suerte, hay un poquito de falacia de lo que acabas de decir, de que hay una etapa o una edad en que no te da la vida nada más para ser mamá. Porque ese es el rol de la mamá de tiempo completo o exclusivo, que tampoco sé si es el más correcto para la educación de los hijos. La verdad es que aunque tuvieras la posibilidad de ser mamá de tiempo completo, creo que también a tu hijo, a tu pareja, a la familia, le sirve que la mamá tenga dos o tres horas para hacer su propio negocio, tenga su propio ingreso, tenga su nivel de poder, decir, a ver, yo estoy aquí porque quiero, no porque te necesito. Y creo que los hijos ven bien a una mamá poderosa, ven bien a una mamá empoderada y ven bien a una mamá autosuficiente. Sí, eres un ejemplo. Pero a lo que me refiero, realmente cuando eres primeriza, la mamá primeriza, pues tienes muchos miedos porque no conoces. Si el niño va a estar bien, te metes a bañar y te metes con el nervio de que ya lloró, que quieres regresar a arrullarlo, a darle el biberón. Obviamente ya en el segundo, en el tercer bebé va cambiando. El conocer es poder. Y precisamente es una información que muchas veces te la da la mamá, te la da la abuelita, te la dan las amigas, pero a pesar de eso, no tomas la mejor decisión en ese momento. Entonces, saber que puede haber tiempo o espacios, por supuesto que te puede dar tu pareja, que te puede dar tu familia para poder crear y no soltar, no soltarte tú en el proceso. Has creado dos comunidades de network marketing muy exitosas. Ambas tienes ingresos muy interesantes en ambas, en una es de productos y en otra es de servicios financieros. ¿Cuál sería el ABC para que una mujer o persona, independientemente de género, que te está escuchando, diga, a ver, yo quiero aprender a ganar dinero. ¿Cuánto puedo ganar en los primeros dos, tres, cuatro meses? ¿Cuánto necesito de tiempo para invertirle, para ganar esa cantidad en los primeros dos, tres, cuatro meses? Independientemente que sea una opción de productos o de servicios financieros. Bueno, en las redes de mercadeo normalmente empezamos a trabajar con el círculo caliente. Le llamamos que es tu círculo caliente, tu familia, tus amistades más cercanas. Normalmente este tipo de negocios lo haces así en el desayuno con las mamás, platicando un domingo en la cena familiar. Entonces realmente el tiempo que estás utilizando es el mismo que estás utilizando para tus relaciones sociales en ese momento. No le vas a dedicar más tiempo mientras continúes haciendo, bueno, pues este tipo de relaciones personales. Yo muchas veces cuando los líderes empiezan a dejar de tener las inscripciones, a dejar de tener este acercamiento con clientes, es ¿qué dejaste de hacer? Pues dejé de salir con mis amigas, ya no me daba tiempo porque estaba en la computadora. Se te acabó el mercado natural. Claro, por supuesto, porque empiezas realmente a dedicarle más tiempo, a lo mejor hacer prospección por el teléfono, por llamadas. Pero esta vida social en un principio es muy importante para un constructor de redes de mercadeo. No dejar de hacer tus salidas, tus desayunos en el gimnasio. Es que es maravilloso la red de mercadeo porque lo puedes hacer en cualquier lado. Lo puedes hacer en el colegio, en los niños. Siempre tener presente que si no hablas de tu negocio, que si no hablas de tu producto, que si no hablas de tu producto también financiero, en el momento que dejes de hablar de ellos es como cerrar la puerta. La cortina de la papelería. La cortina de la papelería. Y entonces, si no hablas de tu negocio. Pero eso no te convierte en la amiga que me quiere vender algo, en la amiga que me quiere inscribir a su organización, a su red. Y no también genera una especie de filtro de gente que dice, a ver, yo quiero sentarme a platicar con mi amiga, no me vendas nada, no me hables de ningún negocio, te extraño a ti, amiga, a ti, a ti, a ti. O sea, no también hay un poquito de pérdida. Pues elegir y renunciar al final del día. Así es. No como tal, porque realmente lo haces de manera muy natural. Es importante ser producto del producto. Consecuencia de lo que vendas. Consecuencia de lo que vendas. Si yo estoy vendiendo productos para pérdida de peso, evidentemente se me tienen que notar. Y la pregunta va a ser siempre al revés. Ellos te van a preguntar a ti. Y aquí me gustaría pedirle a nuestro equipo de producción que luego nos compartas tus fotos de tu antes y de tu después. Y la verdad es que es espectacular. O sea, sí es sorprendente. Sí eres producto del producto, ¿no? O sea, estás guapísima. Y pues la verdad es que sí estabas bien chobi. Sí, bueno, después de tres hijos, realmente asumes que es el cuerpo que debes de tener porque fuiste mamá. Y entonces, pues te encapullas y empiezas a cerrarte y a protegerte por lo que te sucede en la vida. Es tomar acción, es tomar las riendas de tu vida, es de verdad decidirte a no querer estar como te sientes. Y entonces, déjame entender. Cuando eres producto del producto, claro, no tienes que salir a vender nada. La gente se te acerca y te pregunta qué hiciste. Estás guapísima. ¿Cómo le podría yo hacer? ¿Qué estás haciendo? Y ahora también tu negocio de finanzas personales, lo mismo. O sea, estás empoderada, pero eres autosuficiente, pero tienes tu coche, pero tienes tu casa, pero tienes tu patrimonio. Y no necesariamente estás supeditado a el pareja, dame, 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 dame. Nadie te da. O sea, y entonces eres producto del producto también ahí. Financiero, por supuesto. Y entonces la gente pensaría, oye, entre más estás diversificando tus ingresos, menos tiempo tienes para ti. Al contrario. Porque precisamente la oportunidad que tienes de recibir ingresos en distintos negocios, pues te da esta libertad de tiempo que todo mundo sueña tener. O sea, en este instante, mientras estamos aquí platicando, pues veintitantas mil personas de tu red están generando negocio y tú estás cobrando sus dividendos o comisiones o lo que sea. En algún lugar del mundo, alguien en este momento se está tomando un shake, está comprando, está compartiendo y está repitiendo lo que en algún principio enseñaste. Que justo es. Y tú te estás ganando una lona de eso. Exactamente. Qué maravilla. Es hermoso. 33 años de conferencias. Yo creo que la gente que habla mal de este negocio, que de repente dice la pirámide, no entendemos realmente lo que es el poder de la industria de redes de mercadeo, porque efectivamente lo construyes. Y por eso te decía yo, ¿cómo te ves a cinco años? Porque este negocio, lo que hagas hoy, te reditúa en ese tiempo. Entonces es muy importante cuestionarte y trabajar, no nada más depender de lo que estés generando a lo mejor en el trabajo, que si tienes que estar ocho horas, ese resto de tiempo, esas dos horas, cuatro horas, que a lo mejor le dedicas a ver TikTok e Instagram. ¿Qué puedo hacer? Y también utilizando las redes de mercadeo. Yo ahí despegué, perdón, las, las, este, todo lo que son las redes sociales. Yo ahí despegué mi, mi negocio, porque evidentemente la gente que, que piensa que el negocio de, de red de mercadeo es ir a tocar puerta tras puerta. Ya no. No es así. Fue alguna vez, alguna vez. En algún momento. O sea, recuerdo mucho cuando empezaba yo mi carrera hace treinta y tantos años, ¿no? Abón era el típico toc, 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 y no, y la respuesta era, ¿quién es? Y es Abón, ¿no? O sea, Abón toca tu puerta. Y, y bueno, hoy ya no hay empresas que vengan a tocar tu puerta. Hoy se hacen las redes de mercadeo a partir de pares, a partir de personas que tienen un nivel sociocultural similar y que se intercambian la experiencia, como acabas de decir, de ser producto del producto. Y entonces, amiga, ¿qué estás haciendo para estar tan guapa? Es, oye, ya te estoy viendo que fuiste a este viaje, a este viaje, a este viaje. Así es. ¿Cómo le haces? ¿Cómo los pagas? Oye, después me preguntan, ¿dónde te quedaste? Mándame el teléfono de Airbnb para que me quede en la misma casa. Eso. Eso es una red de recomendación, claro. Es una red de recomendación. Eso justo lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta que efectivamente somos naturalmente recomendadores. Y esa, esa es la maravilla de poder tener el conocimiento de en dónde puedo yo diversificar mis ingresos. Pero a ver, Viviana, nos está viendo mucha gente que te ve y que claramente eres inspiración porque te ven independiente, guapa, estable, poderosa, ¿no? Y que se están preguntando, sí, qué fácil es verse bien cuando estás guapa y cuando estás delgada. No, es que es al revés. Oye, sí, qué fácil, qué fácil para Viviana hablar de esto porque tiene dinero. No, es que se generó. Por supuesto. Quiero que nos platiques tu punto más, pero más doloroso. En dónde te quebraste, en dónde no tenías lana, en dónde sí estabas bien chubby, en dónde, en dónde decías, es que no veo, no veo mi salida. Y de esas veces que le escarbas y te ibas más para abajo porque estabas mal enfocada. ¿En dónde rompe tu vida? Bueno, yo creo que es difícil hablar de ese punto, pero nos callamos muchas cosas, muchos sentimientos. A mí, en mi caso, pues hubo muchas infidelidades en mi matrimonio y yo ya tenía tres hijos. Entonces, sí, verdaderamente era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, quién me va a aceptar con tres hijos en un trabajo? Lo que yo te comentaba, siendo hotelera, es realmente los horarios donde todo mundo se divierte y tú estás trabajando, ¿no? Entonces, los niños están de vacaciones y tú estás trabajando. Para mí, fue un tema de muchos miedos lo que me hizo que todavía estirara más la liga. Y efectivamente, yo creo que las oportunidades te llegan o este tren que de repente vemos pasar y pensamos que no lo vamos a lograr, es hacer las cosas aunque te dé miedo. Y tengo una amiga que me acuerdo mucho sus palabras que me decía, Viviana, no importa, si te da miedo, hazlo con miedo. Y cuando dices hazlo, es hazlo, toma la decisión, sepárate, diviérzate, cásate, empieza el negocio, haz la llamada, arranca, hazlo, actúa. Por supuesto, como te decía, el poder primero saber con qué cuentas, para qué eres bueno, qué puedes hacer. Yo en ese momento, mi enfoque no era un tema de dinero, era un tema de dignidad, era un tema de sentirme bien yo como mujer, de poder generar otra vez ese lindo cuerpo o esas ganas de arreglarme, de salir, de hacer otra cosa que no fuera ser mamá todo el tiempo. Y eso me llevó definitivamente a encontrar la segunda parte. Entonces, no sabía el camino, no sabía realmente el siguiente camino. Oye, pero ahora sí lo sabes, ahora sí lo sabes y hay miles de personas viéndote que te estarían preguntando y cuál sí es el camino. O sea, cuál es el paso 1, 2, 3 para reconectar con ese poder personal. Y es que hay gente que nos está escuchando que hoy a lo mejor no tiene para terminar de pagar la renta o que tiene que pedirle prestado para terminar de pagar la despensa o que a lo mejor sigue manteniéndose bajo el yugo de una pareja inconveniente, pues por miedo a no ser capaz de generar por sí misma. ¿Cuál sería el ABC para esas personas que nos están escuchando? Haz de cuenta que yo no te oigo así, dale, ahora le vas. Es muy sencillo y es ahorrar. Es realmente las mujeres tenemos dinero y o algunas de ellas, no, no que quiero reconocer que hoy en día soy otra mujer completamente de la que era antes y era tener dinero, iba y me lo gastaba en la bolsa, en la ropa. Y ahora, ahora que tengo dinero soy mucho más consciente, es decir, lo quiero o lo necesito. Y creo que eso lo he aprendido en los últimos años, tal vez de saber que tengo las cosas y que te vas generando vacíos. No una bolsa que llegue a mi vida me va a hacer más feliz, más sin embargo, el saber que tengo una inversión que está creciendo, esa seguridad de saber que el día de mañana mi dinero va a valer más. Eso es lo que me va a mantener feliz. Es mi sonrisa por sí. O sea, me estás diciendo que a lo mejor hay un tema de disciplina en la parte económica y gasto menos definitivamente de lo que de lo que ingreso y ahorro lo que me iba a costar esa bolsa. Lo que fuese, lo dispongo, lo ahorro y luego lo busco las maneras de ponerlo a trabajar. Hay muchas opciones, hay muchas opciones. Una de ellas que conozco perfectamente bien, sí son las redes de mercadeo, pero ahora en el tema de conocer herramientas que hagan crecer tu dinero, que puedan multiplicar ese ahorro a través, por supuesto, de personas y de comunidades que sean expertas. Porque muchas veces vamos a decir yo no tengo la experiencia ni financiera, ni soy economista, pero me acerco a personas que sí lo son, que sí lo saben y confío en este proceso. Obviamente a través de pues cuestionarles cuánto tiempo tiene la empresa, qué seguridad, cuántos socios están activos. Hay muchas oportunidades y no me quiero enfocar solamente en mi negocio porque verdaderamente hay tantos emprendedores que hacen su trabajo y que son muy buenos para hacer su trabajo, pero esta red de apoyo yo creo que sería lo primero que les recomendaría. Busca esa esa red de apoyo, esos amigos o personas que a lo mejor en redes sociales o personas que a lo mejor en tu familia o o a través de la vida los hayas conocido. Búscalos y pregúntales cómo, cómo lo hiciste? A ver, entonces, si alguien nos está viendo y está interesada en reconectar con ese empoderamiento y quiere tomarte como modelo, yo estoy tratando de aterrizar. Uno, cuida tu dinero, o sea, el dinero que llegue a tu vida en este momento. Cuídalo, no lo gastes, no lo gastes a lo tarugo. Pregúntate antes de comprar. Quiero esto o necesito esto? Si puedes, evidentemente ahorra, no? O sea, no tengas deudas, cero deudas y ahorra, 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 ahorra. Y con ese ahorro arranca un negocio, pero apalancado por una red de apoyo, apalancada por una empresa que ya funcione, que ya exista de expertos, no? Y qué tendría yo que hacer para conectar contigo? Y que me dijeras a ver Viviana, enséñame o ayúdame, ya sea a bajar de peso y a cuidar mi salud o ya sea a incrementar mis finanzas y a desarrollar esa comunidad. Cuáles son los ingredientes que tengo yo que tomar, que tener para que tú me tomas en cuenta y digas yo te ayudo. Ganas, ganas, compromiso y cuando tienes estas dos dos cosas realmente logras lo que quieres, porque no nadie te detiene, no te detiene la pena de llamar, no te detiene si a lo mejor el niño tiene la clase de natación. Decides hacerlo, te llevas tu teléfono, te pones a mandar mensajes mientras el niño está en la clase de natación y entonces efectivamente son ganas de hacer las cosas, ganas y conocimiento. Llegaste a pisar fondo así de no tener lana para algo que querías mucho? No, nunca, 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 verdaderamente siempre he sido muy prudente, conozco muy bien mis finanzas, pero era más bien como el miedo de depender de alguien. Fue lo que a mí me... Si llegó un punto por supuesto en tu matrimonio que dependías de tu esposo. Sí, al 100% porque siempre he sido muy entregada, me encanta, la palabra ama de casa me encanta, hay mucho trabajo detrás, lo reconozco hoy en día, hoy en día me cuesta trabajo ser ama de casa porque hay mucho tiempo, mucha dedicación y es muy rutinario, todo el tiempo es lo mismo, entonces y muy desvalor, le dan muy poco valor al tema de dedicarte a la casa. Entonces en ese momento si era la mujer, bueno que preparaba, pero si la paella para la comida en un lunes, la cena es una lasaña espectacular con la bechamel, siempre he sido muy entregada a mis hijos, a mi familia y me gusta hacerlo, pero verdaderamente encontré un negocio o la oportunidad de poder hacer el negocio y estar en casa. Oye, yo he visto testimonios de gente en tu red, a ver, desde la empresaria que ya tenía un montón de plata y que se dio la oportunidad primero por cambiar su salud más que su bolsillo y que luego se enganchó con el producto y lo compartió. Hasta muchas, pero muchas personas que de veras no tenían lo necesario para terminar de pagar la renta y encontraron en una de tus alternativas un negocio próspero. Pero también he visto mujeres golpeadas, pero golpeadas de manera grotesca y salvaje y he visto personas, hablo sobre todo de mujeres, pero es que mal maltratadas, desvalorizadas por la gente que se supone que debiese amarlas y encuentran en estas posibilidades una tablita para decir basta, basta porque ya no necesito de ti, ¿no? ¿Dónde está esa creencia que necesito de ti para pagar con mi dignidad? O sea, ¿por qué se llega hasta ese extremo? Pues son historias que nos cuentan desde chiquitas. El príncipe llega a salvar a la princesa y son muy felices para siempre. Es algo que realmente yo creo que es importante recuperar en la educación que damos a nuestros hijos, el saberles decir tú puedes lograrlo, sea lo que te propongas. Y si naciste hombre y si naciste mujer, tú puedes hacer el tema que te guste. Creo que eso es lo importante. Cuéntanos dos testimonios que tú recuerdes que digas esta persona, esta socia, wow, cómo cambió su físico o cómo cambió su concepto de autoestima y su dinámica a partir del producto y luego nos platicas lo mismo a partir del negocio financiero. Bueno, pues ha habido muchos testimonios. Si te cuento, son ya 10 años en este tema de control de peso, pero no solamente control de peso. Lo que yo me he dado cuenta aquí es que mejoramos esta calidad de vida a nivel personal y me refiero mucho, damos las herramientas justo de una transformación física, pero también de esta parte donde recuperamos el... Salud. Gracias. Recuperamos el ser mujer, recuperamos el ser amiga, nos sentimos escuchadas, porque no nada más entras a un negocio donde encuentras estas oportunidades, entras a un negocio donde personalmente a nivel comunidad embonas y muchas veces perdemos eso. Estamos en busca de ser aceptadas. De ser y pertenecer. Hay tantos núcleos y tantas oportunidades y las dejamos pasar. Guau. Guau, guau, guau. ¿Cómo vas a ser las dos? ¿Cómo desarrollas un equipo de salud y otro equipo de finanzas? Va de la mano. Va de la mano porque justo las personas que necesitan dinero para comprar sus productos, pues hay una oportunidad también a través de qué es lo que tienes hoy ahorrado, qué es lo que tienes hoy, en este momento para poder volver a hacer este círculo tan virtuoso del que siempre hablo, ¿no? Desayunamos, comemos bien, nos sentimos con energía, damos una mejor cara, te reciben mejor en tu trabajo, te aceptan o encuentras realmente el trabajo que tú quieras porque traes esta energía y entonces llegas a tu casa y tienes la oportunidad de tener dinero porque estás haciendo negocio con tus productos, duermes bien, te levantas otra vez con energía, es decir, entras en este círculo de sentirte bien y empieza verdaderamente en la nutrición, empieza en tu físico, empieza en tu energía y el resto... Y llega a tu bolsillo. Llega a tu bolsillo. Y luego tienes excedentes de lana y hay que aprender a invertirlos y a capitalizarlos y a que crezcan y entonces vamos avanzando de una manera virtuosa, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Así es. Hablo mucho de este juego de Kiyosaki que me encanta. La verdad es que ha sido uno de mis mentores en un principio en todo el tema de redes de mercadeo y Kiyosaki saca un juego maravilloso que se llama La Carrera de la Rata. Y es justo un juego donde te ayuda a entender cómo tu profesión no significa que te vayas a ser millonario, sin la toma de decisiones que vayas haciendo sobre esta carrera, sobre esta profesión. Lo recomiendo muchísimo. Realmente es un juego que me encanta hacerlo en familia. Que es un reflejo de la vida, ¿no? Porque de repente juegas este juego didáctico y de repente te toca ser el chofer de camión escolar y así empiezas a hacer juego. Y tu compañero de junto empieza como un neurocirujano y tú dices, no, pues ya perdí. Y resulta que no. El chofer de camión escolar puede convertirse en un ser independiente financieramente a veces hasta más rápido que el neurocirujano, aunque gane menos a partir de las decisiones de que va tomando de qué hago con el dinero, ¿no? De cómo lo invierto, de cómo lo ahorro, de en dónde lo gasto, en dónde no lo gasto. Sí, la verdad es que Robert hizo un espectacular trabajo porque jugando, jugando, vas aprendiendo el reflejo de la vida. Bajas, bajas el conocimiento. A mí lo maravilloso es no tomar tan en serio lo que te tocó vivir o lo que te está tocando vivir. Es dejar de soñar, es saber decir, ok, como bien lo decía, soy cirujano, pero eso no significa que yo con mi profesión vaya a salir de esta carrera. ¿Por qué? Porque tengo más gastos, porque tengo más hijos, porque me doy una vida de más lujos. En cambio, un mecánico a lo mejor tiene la conciencia y el crecimiento personal para decir, ahorro, no voy a tener más hijos porque solamente puedo educar a uno correctamente. Y al final del día, pues alguien tiene más. Y al final lo que te saca de la carrera de la rata no es tu empleo. O sea, no es ni el salario que cobras como chofer de autobús, ni es la cantidad de dinero que cobras por hacer cirugías. Aunque usted no lo crea, el cirujano cobra mucho, pero gasta mucho. Entonces está en esa carrera de la rata de sí, trabajo, 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 gasto, 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 trabajo, 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 gasto, gasto. Y la diferencia entre ellos dos es simplemente que ganas más, gastas más. Lo que realmente te saca de la carrera de la rata es aprender a usar el dinero, aprender a ahorrarlo, aprender a invertirlo, aprender a hacer que el dinero genere para ti y tener tres, cuatro, cinco o hasta siete fuentes de ingreso que no dependan de ti. Por lo tanto, da igual si eres cirujano o si eres chofer o si eres mensajero, porque esas fuentes de ingreso no dependen de ti. Viviana, tú nos puedes ayudar a tener ya sea reconciliarnos con la salud o empezar a crear estas fuentes de ingreso que no dependan de ti. Y pues es el momento para decirnos cómo te encontramos, cómo te contactamos, cuál sería el perfil de personas con las que estás acostumbrada o con las que te gusta conectar. Pues para que esta magia de las redes sociales conecte alternativas, liderazgos con gente que lo necesita. Compromiso. Yo sería lo único que les puedo pedir. ¿A qué me tengo que comprometer? Realmente a tu sueño, a tu por qué, a tu razón de cambiar lo que hoy estás viviendo y querer hacer algo diferente. Yo creo que esa es la magia de poder lograr las cosas y realmente dónde encontrarme. Bueno, pues en mis redes sociales es muy fácil. Estoy muy, muy al pendiente de todos mis canales. Cuéntamelas, cuéntamelas. ¿Cuáles son todas tus redes sociales? Bueno, estoy Vivian Espinosa en Instagram como Vivi, guión bajo Espinosa y en Facebook. Así que en todas estás ahí. Hay algo que yo quisiera para terminar esta entrevista. Esta creencia de que si eres una mujer empoderada, de que si eres una mujer exitosa, económicamente independiente, que puedes tomar decisiones. Muchas mujeres piensan que esto se paga con soledad. Se paga con que hay parejas que ya no quieren estar contigo porque entonces eres muy chingona y porque entonces te va mejor que a mí y porque entonces ya no brillo o ya no me necesitas. Y lo que yo quisiera decirles es que al contrario, a mí me resulta terriblemente sexy poder saber que mi mujer no me necesita, sino que me elige. Eso igual a las condiciones muy cañón porque me obliga a tener trabajo personal, me obliga a estar bien, me obliga a conscientemente hacer las cosas que se esperan que hagas en el juego de la pareja. Y no, no te da esta ventaja de que el dinero manda, no, no te da esta ventaja de que el poder yo lo decido porque yo lo genero y entonces te someto. Pero es terriblemente sexy y muy, pero muy gratificante saber que eliges en conciencia estar conmigo y que no estás porque me necesitas, sino porque me eliges. Y bueno, yo te agradezco primero que me elijas y que te cases conmigo. Gracias, te amo muchísimo. Pero además te agradezco que no hayas sacrificado en eso ni tu autoestima, ni tu fuerza, ni tu poder personal. Al contrario, que en eso lo multipliques, lo proyectes y que ahora desde ese liderazgo femenino, desde ese empoderamiento femenino, pues tomes parte de tu tiempo, de tu energía y de tu pasión y de tu alegría por ayudarle a otras personas y a otras mujeres a construir esto que hoy se ve tan fácil, pero que fue un proceso, un proceso que hay que iniciarlo ya. Si no lo inicias ya, nunca llegas a construirlo. De aprendizaje. Viviana Espinosa, muchas gracias. Te amo. Y yo a ti. Muchísimo. Si esta información te gustó, si quieres contactar con Viviana, si quieres formar parte de sus equipos, si quieres ser ayudada a construir una comunidad independientemente de donde creas que estés, de tus yo puedo o no puedo, contáctala, búscala, ponte en sus manos. Lo ha hecho con más de 27 mil personas. Sabe cómo ayudarte. Esta información te gustó, te sirvió, te agregó valor. Ayúdanos a compartir, 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 compartir. Dale click, dale click a la campanita para que la próxima semana estemos tocando tu puerta siempre con contenido que agregue valor de alguna forma. Comparte, comparte, comparte. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana en una versión más de Hasta en la Cocina. Con Elio Sabera. Quiero agradecer a mis amiguísimos de Quiero Casa, que son una desarrolladora inmobiliaria. Aquí estamos en Ágata del Valle. Es uno de los espacios que ellos construyen. Es una empresa que construye más de 2 mil departamentos al año en la Ciudad de México y zona metropolitana. Y lo hace muy, pero muy bien. Y pues nos los prestaron para producir esta edición, esta serie de podcast. Muchísimas gracias, Quiero Casa. Muchas, muchas, muchas gracias. Extraordinarios lugares. Gracias. Mucha calidad.